Mi closet soñado, Bonis, es uno rosa y es incorporado por prendas de Shane y ropita del tianguis, obviamente, de cinco pesitos. Spider-Man. Spider-Man Pechitan. Pechitan. Pechan. Es que estaba en la planta, vean, vean cómo está desesperado porque quiere su plantita. ¡Se está rascando! Y ella va a tigrito con su limpia pipas. Hola, Bonis. Hoy estoy súper emocionada porque este video es pidiendo mi closet soñado en Shane. Y nos dio la bienvenida bonita. Así que siento que este video, Bonis, les va a gustar muchísimo porque pedí varias prendas en esta tienda para ver qué tal están. Así que vamos a ir viendo cada una. Vamos a checar si realmente son como los muestra la página. Es como un haul de lo que recibí versus lo que pedí porque ya me dijeron, Bonis, que debo de estarlos haciendo más seguido. De hecho, el video pasó, que subí, se volvió bastante popular. Les gustó muchísimo de ustedes y de verdad me hace muy, muy feliz. Si tú no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí arribita y también en la cajita de descripción. Porque por allá me pedí varias cositas bastante baratas, así que voy a darte una vuelta por allá. Y por supuesto, en los comentarios dime cuál sería tu closet soñado, cuáles prendas sueles utilizar. No sé, Bonis, me gustaría conocerlos mucho más. Así que ya saben, pongan su comentario por aquí abajito. Y también me encantaría que me dijeran cómo les gustaría que les grabara el video sobre mi closet. Si quieren un tour, si quieren un video de organización. No sé, Bonis, ustedes díganme en los comentarios porque, Bonis, el closet ya lo diseñé. Es un closet rosa, ahí está. Así que está lista para grabarlo para que se los pueda enseñar. Así que, ¡ay, Bonis! Estoy muy feliz. Estamos iniciando el año con todo, Bonis. Así que, pues ya, díganme en los comentarios eso. Denle muchísimos likes a este video. Y, pues ahora sí, vamos a empezar. Oigan, voy a irme adelantando. Les voy diciendo que tenemos un cupón de descuento en Shein. Shein, esa tienda tan popular que muchísimos de ustedes conocen. Y, pues, por aquí se los voy a estar dejando por si ustedes lo quieren aprovechar. Se los muestro de una vez porque luego, yo lo digo hasta el final, Bonis. Y luego andan diciendo, oye, Karin, ¿un te ocupa un descuento? Déjanos en las redes de las prendas. Todo aquí abajito, Bonis, ¿ok? Ay, casi me sacaron. No sé, compa, inicial, Bonis. Yo creo que voy a empezar con esta porque... Me encanta este sonido. Ok, la primera prenda que me pedí, Bonis, es esta blusa. Que seguramente, si ahorita la están viendo así, ustedes dirán, yo ya he visto esta prenda antes. Y sí, Bonis, si ustedes conocen a Blackpink y específicamente a Jenny, sabrán que ella utilizó esta prenda. Se veía precioso, la verdad, Bonis. Cuando yo lo vi, dije, ay, está muy bonita su blusa, me gustaría tenerla. La busqué en diferentes tiendas y no la encontré. Luego miré el precio y dije... Mejor ya no la sigo buscando. Pero luego me la encontré en esta tienda y me dije... Y les voy a decir el precio porque no estaba tan cara. Creo que estaba en ciento y tanto. En 192 pesos. 192 pesos, siento que está perfecto. Es de una calidad media. Está gruesito de las mangas y un poquito más delgadito por en medio de la blusa. Es de ese tipo canale, que tiene varias líneas, que tiene textura, que está bien rica. Y en cuanto a lo que muestra la página, es exactamente lo mismo. Ok, vamos a continuar con la siguiente prenda, Bonis. Me pedí un cardigan, este cardigan lila, que está precioso. La calidad de él está bastante buena. Está gruesita. Este tiene lentejuelas por la parte de enfrente. Y lo que más me gustó es que en la cintura tiene una especie de elástico que hace que se cintúe a tu cuerpo. Pero la parte de arriba queda flojita, así que la hace muy cómoda. Y además le da un toque diferente y bonito. Vean, qué preciostura. Y para este el precio es de 412 pesos. La verdad, se me hace como que algo carito. Pero considerando la calidad por la que llegó, vale totalmente la pena. Uy, no, la siguiente prenda. ¡Ah! Yo siempre, siempre lo había caído, Bonis. Les digo, es que yo veo mucho los outfits de Blackpins y me encanta cómo las visten. Siento que el estilo de ellas es muy marcado. Y principalmente el de Jenny. Y yo ya aquí pura Jenny, bueno. Cuando pedí este, se me hizo súper parecido a las prendas que yo ya suelo utilizar. Obviamente, Bonis. Las de ellas son de Chanel, carísimas de París. Yo, Bonis. Pues como que no voy a comprar de esto. Y pues estuve buscando aquí en Shane, pues, prendas parecidas. Yo siento que sí va a dar el gatazo. Y Bonis, cuando llegó, cuando la miré, pensé en que fue una muy buena elección porque la calidad es impresionante. Este tipo de tejido se llama Tweet Bonis. Y es este que tiene como una textura irregular. O sea, tú lo tocas y sientes así. Pero se siente bien. Está bien rico. Y el precio, Bonis, vamos a ver cuál es. ¡Ah! 425 pesos. Y este llegó igual que en la página. Tal vez noten un poquito diferente el color. Pero es porque dependiendo la luz, se ve más clarita. Ok, estaba buscando el precio de la siguiente prenda, Bonis. Que es este outfit que traigo puesto ahorita. Que me encantó. Yo cuando lo abrí de la bolsita, la verdad, sí me quedé como que... Y lo principal es que me preocupaba, Bonis. Porque decía, capaz es esa tela que pica, que te pones y... Pero no es de las que pica, Bonis. La tela es bastante suave y muy calientita. Tampoco para esos fríos intensos, pero sí es el intento. Este cuesta 533 pesos. Pero como viene en conjunto, es como si por separado te saliera 266 pesos. Y también llegó igualito que en la página. ¿Ah, ya llegaron? ¿Ya llegó la de aquí? Sí, te están marcando. Oh, ya voy. ¡Oh, my gosh! Me quedé a medias, Bonis. Voy a ir súper rápido y regreso a seguirles platicando. Sobre esto, espero que no se me vaya la luz. ¡Oh, my gosh! Y una más lo veía un poquito. Mi hermano me dijo, ya vamos, ya vamos. Vámonos, vámonos. ¡Ay, qué bonito! Pues que al final sí me fui a súper, Bonis. Quiero enseñarles lo que compré. Porque fui al mercado coreano, entonces... Miren, compré un kit de 5 ramion deliciosos. Oh, no, Bonis, ya lo quiero comer. Este Bonis fue el que más me gustó de los que hemos probado. Bueno, en realidad creo que nada más he probado como dos. El que es muy picante y este y este. Se me hizo agua en la boca, Bonis. Está súper, súper bueno. Igual, por mis historias de Instagram, les enseño cómo prepararlos para que les quede perfecto. Así que dense una vuelta por allá. Y vean, me gusta tanto que compramos dos. ¡Chachán! De hecho, díganme en los comentarios, Bonis, si les gustaría que haga un video en donde probemos todos los ramion que venden en el mercado coreano. O incluso comiendo ramion por una semana. No sé, díganme en los comentarios, Bonis. Yo estoy un poco loca, ¿verdad? Creo que ya eso de una semana es mucho. Ay, Bonis, es que yo soy un poco extrema. ¡Upsi! Y miren, también vendían el chapagueti en paquete. Y nos compramos este que creo que contiene cuatro. Sí, contiene cuatro piezas. Pero este Bonis, les recomiendo que lo preparen con carne. Igual, por mi Instagram, ahí les dejaré una historia destacada en donde les enseño pues cómo los cocinamos y cómo comimos el delicioso chapagueti. Pero bueno, ya, Bonis, vamos a continuar con el haul. Voy a llevarme esto a la cocina. La risa de mi hermana. Vean al pechita. Era lo que querías, ¿verdad? La caja de Shane. Con su parpadeo, dijo que sí. Estábamos con que les iba a mostrar este cardigan precioso, Bonis. La calidad, vean, se siente en este cardigan. Lo único que es que no me quedó. Yo pues me empecé a poner el top y yo dije, ¡Wow, la verdad, qué bonito! Me lo puse y quedé así. 10 abanis. O sea, sí estira, pero pues no estira tanto. Y además, yo siento que sí viene reducido, la verdad. Este se supone que es una S, pero siento que es más una XS. Este está en $459 pesos, lo cual se me hace un precio súper, súper razonable. Porque la tela está súper buena, Bonis. Y nuevamente estamos como en el anterior, que son dos prendas en una. Así que si lo divides a la mitad, pues es como si te salieran $229 pesitos. Así pues sí nos gusta. Continuemos con el siguiente cardigan, que ya no sé dónde dejé. Es que ya saqué todo de aquí, Bonis, para que mis gatitos pudieran jugar con la caca. Bueno, aquí lo tengo. Es este cardigan en Crop Bonis, que es un poquito más cortito, si se dan cuenta. Usualmente este llegaría como por aquí, pero lo cortaron para que llegue a la cintura. No, de hecho creo que, bueno, a mí me va a quedar en la cadera, pero debería de quedar un poquito más alto. Oigan, la bonita se está metiendo en la chamarra. Está loca. ¡Loca! Bonita. Ay, es que está calientito, ¿verdad? Ya no la vieron, pero se estaba metiendo por aquí. Es que sí está calientita, Bonis. Ahorita vamos a pasar a las chamarras. Bueno, estábamos con esta que, ay, Bonis, está súper bonita. Esta es bordada y se siente la calidad también. La verdad, Bonis, que yo cuando pido ropa, pues sí. Sí se escojo bien, porque llega una excelente calidad. Y este, aquí tengo el precio. Costó $546 pesos. Bueno, por paso, salió algo carita. Me gusta, pero el precio como que... Todavía me gustan las estas, pues te dan dos por uno. Pero bueno, Bonis, vamos a continuar con la siguiente. Porque, uy, no, la siguiente me encantó muchísimo, Bonis. Tenía años que no me pedía un abrigo en Shane porque, pues, la verdad que lo menos que quería en los últimos meses era pedirme ropa porque ya tenía bastante. Si ustedes no han visto mi video en donde saco toda la ropa de mi closet, por aquí arribita se los voy a dejar. De hecho, yo ya siento, Bonis, que debo de hacer una segunda parte porque ese día yo saqué un montón de ropa, pero todavía hay mucho. Entonces siento que necesito hacer otra depuración nuevamente. Ay, se me fuera más bonita. Pero no, Bonis, sí. Me siento muy decidida. De hecho, en los últimos días estuvimos limpiando y sacando tantas cosas que yo estoy... Me siento orgullosa. Inicie en el próximo año, Bonis, pensando en tener menos artículos, menos ropa y, por supuesto, manteniendo una mejor organización. Miren, Bonis, y por este lado tenemos todo lo que vamos a donar. Son como cinco bolsas que tienen ropa, juguetes, la verdad. Ay, un montón de cosas y me siento feliz de que ya alguien malo va a disfrutar. Uy, ¿a qué se siente peluche? Y bueno, ya llegando al punto es que pues tenía yo creo que como un año y medio, si no es que dos años o más, que no me pedían nada de abrigo. Pero pues ya, me pedí uno por fin, que amé totalmente. Vean esta preciosura de la vida. Obviamente les voy a hacer tomas de cerca para que ustedes lo puedan ver, lo puedan apreciar, porque este... Ay, vale totalmente la pena. Se ve bien bonito. Y me encanta porque es este tipo de prendas Oversight. Una característica que tienen este tipo de prendas, Bonis, es que la parte de la... De la axila, aquí y hasta abajo, es un poquito más floja, pero mantiene la manga siendo de la talla que tú hayas pedido. Se ve súper bonito. Pero... Ay, sí, les menciono que al fresco, al fresco sí está algo carito. Déjenme les digo exactamente porque aquí lo tengo. Este salió en $1,560 pesos. La verdad sí se me hace algo costoso. Pero considerando también los precios que hay en mi ciudad, o sea, una prenda como esta, te lo vengo manejando como en $2,500. La verdad es que salen bastante caras. Más para el tipo de prenda tan calientita que es, para la calidad. La verdad que me impresionó bastante. Yo al principio dije, ay, esta ni va a calentar, la verdad. Yo nada más la pedí pensando en un abrigo para utilizar en casa. Pero cuando me la puse, ay, no, Bonis. Yo me la llevé hasta el súper. Ya llegué bien noche y aquí en mi ciudad está haciendo un friazo. Y no, hombre. Yo no sufrí nada de frío porque está bien calientita. Y es que por la parte interior tiene un tipo de tela que te mantiene, que mantiene el calorcito aquí. También pedí otra que es igual Oversight. Y esta también es caliente, pero todavía es más caliente la otra. Y este puede que lo noten aquí como insípido, como, ¿qué? Este pediste, Karia. Pero vean, es que aquí tengo el detalle, lo tengo aparte. Vean. Ay, ¿a poco no cambia? Vean esto. Uy, se ve súper bonito. Se ve súper cute, ¿a poco no? Es lo mismo que muestran en la página lo que te llega. Si acaso sí se ve un poquito más delgadona, como que yo las he pensado un poquito más gruesas. Porque incluso yo he pedido otro tipo de chamarras que son también acorchaditas. Pero se nota el grosso. Sí, también calientan bastante. Y esta calienta, pero poquito. Ya para terminar, mis amigos de Shein me mandaron esta blusita extra que yo no escogí. Y esto se los menciona, Wanis, porque no tengo un enlace. Así que no puedo compararla por si sí se parece o no a las que tienen en la página. Pero sí les puedo decir que es una blusita con transparencia, hace negro, con un poquito de encaje. Se ve súper, súper bonita. Y pues ya se nota que mis amigas de Shein me conocen muchísimo. Porque en anteriores haul creo que ustedes también se dieron cuenta que me pedí varias prendas con mariposas. Y es que me fascinan, Wanis. Me gustan muchísimo. Y pues no, yo ya tengo mi colección de prenditas de mariposas. Y esta se va a agregar. Oigan, vamos a abrir rápidamente. Ay, perdita, perdón, 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 perdón. Bueno, voy sacando lo primero que encuentre por aquí. ¿Qué es? Ay, esta es otra tienda, Wanis. Vean. Ay, qué bonito. Es una cinta para cuando te vas a desmaquillar, cuando te vas a lavar la cara, te la colocas aquí. Y pues ya se van todos tus cabellos, tu pelazo para atrás. Es de la gatita luna. Ay, voy a combinar con la vampi. Vean, vamos a... Ay, vean, de Kirby. Me mandaron como una bolsita. Kirby es mi favorito, Wanis. Mi súper, súper favorito. Yo creo que por eso me lo enviaron, porque este yo no... Yo no lo pedí, o sea, es como extra, yo creo. Bueno, Wanis, es que aquí, aquí está una de las cosas que quiero que vean. ¿Será que aquí viene? Sí, lo que es. ¡Oh, vean esto! Creo que es una cosmetiquera. Esta cosmetiquera mi hermano la ha pedido. Oh, yeah, baby. Bien abierta, bueno, viene un poquito aplastada. Ay, pero ya la estamos acomodando. Vean, también es de Sailor Moon. Es rosadita, con una combinación de dorado por la parte interior. Tiene aquí para poner tus brochas. Pues para colocar todo lo que tú quieras organizar en tu estuchera. Todos estos productos ya no son de Shane, son de... Por aquí les voy a dejar el nombre de la tienda, Wanis. Es una tienda que se especializa en vender productos súper, súper kawaii. Creo que aquí está. Vamos por este otro. Estos son unos stickers para uñas que se pegan con agua y son como tipo tatú para que se den una idea. Y pues yo ya quiero probar los Wanis porque se ve que está bien fácil el procedimiento y el resultado es bastante prometedor. Sí queda realmente como los stickers que están aquí. Así que les estaré compartiendo el procedimiento de cómo colocarlos en mis historias de Instagram y una fotito de resultado final. ¿Les parece? Estoy muy emocionada porque son un montón. Ay, no, Wanis. Tenemos mucho con qué jugar. Yo ya me voy a hacer mis uñas Sailor Moon. Sailor Moon. Ay, creo que aquí viene la comida. Vean, viene con un montón de cosas. Ok, 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 ok. Vean, las fundas de almohada. Es que esta tienda Wanis me contactó porque saben que ahorita estoy como en la remodelación de mi habitación. Yo sé, Wanis, que me estoy tardando con ese video, pero les prometo que les va a encantar, se van a enamorar. Y además es una remodelación extrema, tan extrema que estoy durando tanto tiempo, Wanis. Y estoy tardando más porque, pues, bueno, no les voy a adelantar. Mejor no les voy a decir por qué estoy tardando más, pero el resultado lo van a amar, Wanis. Yo lo estoy amando y lo estoy disfrutando un montón. Pero les voy a enseñar qué es todo lo que viene. Me mandaron, Wanis, toda una ropa de cámara. Vean, estas son las almohadas. Y son de doble cara, vean. Doble visión, aquí Lila. Y por el otro lado, florecitas. Están bien bonitas. Creo que de esta vienen dos. Pues, ustedes también se quieren pedir algún conjunto de cama. Aquí hay muchísimas opciones, Wanis. Me mandaron tantas opciones, Wanis, que yo me quedé... ¿Cuál elijo? Y elegí esta, pero creo que no le va a quedar a mi cama, Wanis. Yo creo que se la voy a dar a mi hermana, porque ese tamaño está bello. ¿Salió ganó una mi hermana? Está bien bonito. Este viene con la sábana, pues, entera. Y pues, esta ya sería la corcha que va encima. Y vean, aquí trae el zipper para que ustedes le puedan colocar el relleno. O una corcha que ustedes tengan, Wanis, que ustedes digan, ay, como que no me guste tanto. Esta es súper, súper bonita, Wanis, pero sí debo de mencionarles que todavía se ve mejor en la página. En el caso de específicamente este artículo, por ejemplo, es completamente lida, ¿no? En esta parte. Y en cámara no se alcanza a apreciar, pero les voy a hacer otra toma para que vean los detalles. Para que noten que se ve como deslavada la tinta. Bueno, la impresión más bien. Pero se los menciono para que, pues, si ustedes llegan a pedirla, Wanis, no sé, encuentren con esa sorpresa. Uy, no, este va a quedar perfecto en la habitación de mi hermana. Es que también mi hermana está remodelando, Wanis. Y, oh, está quedando tan bonito. De hecho, les voy a hacer ahí una leve toma en su habitación para que vean cómo se ve. Ya extendido, planchadito, pareciosísimo. Pues ya, Wanis, ya terminé con el video. No puedo creerlo. En los comentarios, Wanis, díganme si les gustaría que haga un video ya después. También que les muestre mi habitación. Como que probando diferentes colchas. ¿Cómo serían accesorios para habitación en general? Y, pues, bueno, Wanis, recuerden que les dejo los enlaces acá abajito de todos los artículos. Y también el cupón de descuento de esta página por si ustedes quieren comprar algún artículo. Recuerden que yo no tengo ningún tipo de comisión por venta, ni por el video, nada, Wanis. Yo nada más recibí artículos de esta tienda para que los pudiera probar, para que se los pudiera enseñar. Y así puedan observar cada artículo y decir, no, pues, sí, sí conviene o no. La verdad, la verdad, no conviene, quería. Así que, pues, ibanis, espero que lo hayan disfrutado un montón. Y ahora sí nos vemos en un próximo video. Bye. Pechitán. Ya nos vamos, Pechitán. Vamos a vivir, ¿sale? Es que Pechitán se duerme conmigo. ¿Vamos a hacer una ropa de cano o qué? ¿Sí? ¿Sí te gusta la idea, Pechitán? Pechitán. Pechitán.